La mayoría de las personas en el país hablan español, ¿verdad? ¿Quién no habla español? El Departamento de Lenguas Modernas está representado aquí por los profesores y con otros departamentos de unidades para promover la investigación interdisciplinaria y original en distintas fases de las ciencias sociales, las humanidades y los campos profesionales. Así que es un gran placer hacer esta actividad y presentar a nuestra invitada de hoy, Seila Frade, quien es una estudiante doctoral, candidata doctoral en el Departamento de Lenguas Modernas aquí en Espaiú. Seila también es profesora, es asistente de cátedra en el mismo departamento, nació en La Habana y vive en Miami desde hace algunos años. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre el tema del que no va a hablar hoy, que es el tema de la literatura infantil, la ideología y la identidad cultural antes y después de la revolución. Ha enseñado cursos universitarios desde el año 2008 y ha presentado su trabajo en conferencias académicas como las organizadas por la Asociación de Literatura Comparada y la Conferencia Internacional sobre el Caribe en la Universidad de Marqués. Desde el año 2010 ha sido miembro de la Sociedad Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi y ha estado filiada con MLA, Modern Language Association, desde el 2008. Recientemente publicó un artículo en la revista de la Fundación Cuatro Gatos, que es un adelanto de su investigación doctoral, y anteriormente había publicado en la revista literaria Agua del Pozo, Waters of the World. El verano pasado, Seila recibió un subsidio, una beca de estudios graduados, muy competitiva, del Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, para continuar su investigación doctoral sobre este tema. Y finalmente el título de la presentación de hoy está aquí, aunque esto es un punto cambiado del título que anunciamos, que tiene que ver con la formación de la nación cubana a través de la literatura de la República en 1902 hasta 1958. Así que vamos a dar la bienvenida a Seila. Aplausos. Aplausos. La presentación que estoy haciendo para la tesis doctoral y en gran medida es el resultado de un mes que pasé investigando en la colección de estudios cubanos en la Universidad de Miami. Lo que me gustaría hacer para la presentación es darles una descripción general del proyecto para que tengan una idea de cuál es la estructura que tiene, cómo se compone y entonces después concentrarnos en el capítulo dedicado a las repúblicas que es el tema central de la presentación ¿Me puede hablar más alto? ¿Me puede hablar más cerca del video? Bajar y empezar juntos ¿Mejor? Sí, está muy alto el público Bueno, el título del proyecto de disertación es Literatura infantil, ideología e identidad cultural antes y después de la Revolución Cubana La literatura infantil cubana ha recorrido un camino de paulatino desarrollo superando periodos de escasa producción y estableciendo un sólido acervo de escritores y obras Su decurso histórico se ha enriquecido con creaciones que exploran los distintos géneros literarios y que reflejan la diversidad de temáticas, estilos e ideologías que marcan el contexto sociocultural Las necesidades e inquietudes de niños y jóvenes se han percibido desde diversas perspectivas y el didacticismo, la exaltación de lo autóctono y la canalización de la conciencia nacional han poblado las producciones literarias de cada periodo En 1959 se inicia una nueva etapa para la cultura nacional y en las décadas posteriores la literatura infantil alcanzará su mayor auge Para el nuevo gobierno es de cardinal importancia movilizar al futuro ciudadano de cada generación conforme a sus postulados ideológicos por lo que percibe en el lector infantil al destinatario ideal para desarrollar su proyecto Una estrecha relación entre la evolución sociopolítica y las transformaciones literarias marca la literatura infantil cubana ¿Cuáles fueron algunas de las interrogantes que me planteé al comenzar el proyecto de investigación? Pues a medida que leía las obras infantiles cubanas que habían sido escritas en la década de los 80 y después de los 90 me daba cuenta que variaban muchísimo las temáticas y los estilos en que se trataba Entonces me interesaba investigar, explorar cuáles eran los contrastes extremáticos principales entre aquella literatura de antes del 59 y la posterior ¿En qué forma influyen los cambios sociopolíticos en esas producciones infantiles a partir del 59? Y si se llega a establecer una relación entre entorno, escritor y lector También cómo la función ideológica predomina en esos textos infantiles en las diferentes etapas y de qué forma se construye la nación a partir de esas obras Por lo que decidí estructurarlas de la siguiente manera Dedicar el primer capítulo a la Edad de Oro de José Martín El segundo a la etapa republicana Y los dos últimos al periodo del 59 al 89 Por ser una etapa en que habían acontecido hechos importantes como por ejemplo las palabras a los intelectuales que se dedican en el 61 Por éxodos que habían ocurrido como el de Pedro Pan en la época de los 60 Y el último capítulo a partir de 1990 Por ser la etapa en que debido a la caída del muro de Berlín del campo socialista Hay una serie de transformaciones en la sociedad, la economía, la cultura cubana Y bueno, hasta el 2000 Ahí sería donde concluiría El siglo XX fue escenario de notables acontecimientos históricos Tras la culminación del dominio español en la isla en 1898 Debido a la intervención norteamericana Se inicia una etapa que paradójicamente llegó de miedo Tanto de satisfacción como de frustración para los cubanos Después de largos años de lucha por obtener la independencia La república se inaugura en 1902 El escritor y antropólogo cubano Fernando Ortiz La definió como cacocracia Debido a la sucesión de gobiernos corruptos Y a la entrega de los intereses extranjeros Neocolonia o parciadas repúblicas Son los calificativos que habitualmente identifican este periodo Que transcurre dando un sabor agridulce en la enmienda constitucional FLAC La cual garantizaba la intervención militar del gobierno norteamericano en la isla La literatura republicana especialmente dedicada a los niños y jóvenes Ofrece constancia de la insistencia en la autonomía política y cultural Así como un afán por sensibilizar al lector con los adoptables sociales del periodo Romancero de la maestría de René Bosch Isla Consol de Emma Pérez Telles Cuentos de Apolo de Isla Pereira Oros Viejos de Emilio Almendro Cuentos de Todas las Noches de Emilio Bacardí Y Caballito Verde de Anita Roy Son ejemplos de textos infantiles republicanos Que contribuyen al desarrollo de la identidad cultural Por su posición en la cronología histórica y su escasez A la literatura infantil de esta época se le ha rotulado erróneamente Como indigna de estudios críticos Carente de valor ético, estilístico y literario Las obras para niños y jóvenes han sido sujetas a la omisión Y han permanecido al margen de observaciones críticas Entonces estos son algunos de los títulos más destacados de este periodo De los cuales solo el trabajo El pájaro de lata Cuentos de Apolo Cuentos de Todas las Noches Y los resobres teatrales que publica Dora Alonso antes del 59 Para que tengamos una idea de cuáles son algunos de esos criterios Que se le han atribuido a la etapa republicana Quisiera compartir con ustedes dos citas de escritores cubanos La primera es de la crítica Alga Marina Elisagarae Y ella expresa Descendimos a un gran vacío que duró seis décadas Nos referimos a la mediatizada república Largos años de predominio imperialista norteamericano En la vida económica, política y social y cultural de Cuba No podemos hablar de una literatura para niños y jóvenes en desarrollo Hasta después del triunfo de la revolución Fin de sí La siguiente es de la escritora Mirtha Llanes Se abrió con la flamante y falseada república No eran tiempos propicios para las artes Y hubo algunas que sufrieron con mayor rigor la avalancha neocolonial de Estados Unidos Y los percances de una economía subdesarrollada La literatura infantil, por su doble fragilidad Literatura dedicada a los niños No tuvo buena suerte Y los intentos aislados Aunque alcanzan a desgrosar los enyerbados caminos de la mojigatería Sirven de tardes indicadoras a la tradición Por lo que con más razón me llamaba la atención la literatura de este periodo Investigar por qué se le había dado esa connotación Por qué se le habían asignado esos criterios En su ensayo Primera República Enrico Mario Santí observa, y cito Nuestra percepción negativa de la república La condena del pasado inmediato Se desprende, claro está De la ruptura que causó la revolución castrista Que no sólo condenó y sustituyó a la república Sino que durante 40 años No ha cesado de desacreditarla En un esfuerzo por legitimar su poder más allá De cualquier cuestionamiento Es decir, que como recurso de validación La degradación del legado histórico republicano Le permite al nuevo gobierno ensalzar sus logros Y crear un hombre nuevo Cuya referencia histórica sea la revolución Y los héroes nacionales elegidos por sus líderes Sin embargo Cuando pasamos a la época republicana Miramos un poco más en esas obras que les comenté Que había seleccionado para este segundo capítulo El pájaro de lata está dedicado a todos los lectores de habla hispana Pero en especial a los niños cubanos La autora quiere que sus lectores conozcan su padre Especialmente su flora y fauna Mediante el acercamiento a la geografía y la historia de Cuba Arroyo se propone captar la atención de su destinatario Y familiarizarlos con los paisajes y tradiciones de la isla Se alude también al aspecto sociológico Dada la descripción de tipos y costumbres populares en el ambiente rural Además de ser el título de la obra El pájaro de lata es el cuento que nos revela Qué o cómo pudiera ser el ave fabricada de ese metal Es también el primer cuento de la colección En que se alude a una región geográfica Baracoa Y se menciona a uno de los personajes más significativos El guajiro Una descripción de la orografía de esta región oriental Sirve de marco introductorio para que Yayo Un guajirito de 7 años Aplaque su miedo de ese barato ruidoso que vuela Y que su madre le dice que es un pájaro de lata La autora incluye vocablos característicos en la vida campestre Y en ambientes rurales como el platanal, la loma y la botea de madre En el colector de conchas Que es otro de los cuentos que se incluye en la colección del pájaro de latas No es el guajiro el protagonista de este relato Sino el pescador Y junto con él, la playa, la atarraya, la cosecha del mar, el bohío El habla coloquial de pescadores se aprecia en frases como Aquí que va a haber nada Aquí solo hay necesidad Y mucha hambre Indecido Verdadero es el destino geográfico que la escritora elige para narrar la historia De Manolín El más pequeño de una familia de pescadores Que disfruta mucho su oficio de colector de conchas Los relatos de la obra de Arroyo evidencian el esfuerzo por familiarizar al receptor con su patria Mientras se construye la identidad nacional mediante el uso de elementos simbólicos y representativos Del uso del niño como metáfora de un país que no conoce la modernidad y que como la generación nueva comienza a forjarse Pasando a Hilda Pereira y su obra Cuentos de Apolo Otra escritora para quien conservar la identidad cultural es objetivo fundamental en sus textos para niños y jóvenes es Hilda Pereira En 1947, con solo 17 años de edad, Pereira se obtiene al público y la crítica cubana con la publicación de Cuentos de Apolo La mirada de un niño negro de 7 años es el lente a través del cual se contrastan las diferencias sociales, raciales y geográficas más representativas del periodo republicano Para presentar las tensiones sociales de su tiempo, la escritora crea una obra infantil notada en tercera persona y compuesta por viñetas El ambiente rural constituyó un plato fuerte durante el periodo de 1990 al 59 En el que se desarrolla la noción, por lo que se hace más comprensible que el personaje principal viva con sus padres y hermanos en el campo Y hay un predominio de elementos campestres Esa circunstancia resulta idónea para representar los rasgos más distintivos del campo cubano Incluyendo el modo de vida, las costumbres y el habla del campesino Cuentos de Apolo no solo es reflejo de las circunstancias históricas de la noción en un periodo determinado Sino que la trama que desarrolla la escritora reúne elementos que representan y contribuyen a construir la noción cubana de una manera más inclusiva El contexto de la república también nutre los cuentos de todas las noches de Emilio Bacardí Publicación póstuma que realiza su hijo En los relatos de Bacardí hay una proyección de la conciencia cubana Hay una caracterización ideológica y social de los personales y se exploran las relaciones entre los mismos como metáforas de poder Quizás el cuento más alegórico de la obra de Bacardí sea Ligorio, la judía y el majá El propio título se perfila como símbolo de las faunas y el campo cubano Cuyas figuras protagónicas es el guajiro Durante las primeras décadas del siglo XX el personaje de Ligorio fue para la cultura popular cubana Símbolo del pueblo y en particular del campesino Creado por el caricaturista Ricardo de la Urgente, Ligorio aparece por primera vez en 1900 en el periódico La Discusión La indocumentaria que distingue a Ligorio es simbólica del campesino cubano El sombrero de yaré, guayabera blanca de hilo, pañuelos rojos al cuello y machete al cinto Por décadas, Ligorio fue el vehículo mediante el cual la broma satírica expresó el sentir y padecer del pueblo cubano Precisamente en un periodo de influencia y presencia norteamericana que se imponía en la India Teniendo en cuenta la función de Ligorio como nombre genérico de hombre cubano Durante las repúblicas es muy probable que el Ligorio creado por las dos dientes Haya sido la inspiración para el personaje principal del cuento de Bacardí De hecho, el escritor de cuentos de todas las noches lo describe como El guajiro que había construido su boído de guano y yaguas Ahí con su gurende fabricar casado, su pilón para pilar el café tostado, sus taburetes de huevo sin cultir Una olla para el ajiaco, una buena mujercita, su caballito criollo y dos perros flacos Ligorio vivía feliz e independiente Fin de cita El entorno de Ligorio es indignamente cubano Pero si no va a estar esa descripción, el escritor agresente el acervo de términos distintivos del campo Como el baté y el mango, los plátanos, las malangas, los ñames y especialmente el maíz Un afán didáctico y intención explícita de reafirmar la identidad cultural imperan en cuentos de todas las noches Sin embargo, la universalidad de las lecciones y la seriedad con que el autor desarrolla los temas Le atribuyen a la obra un cariz que expresa épocas y que sin ceñirse a tendencias literarias conserva su valor y vigencia Aunque cronológicamente pertenecen a un periodo histórico que se ha excluido en los estudios críticos Estos textos infantiles republicanos son muestra que ante la presencia del extranjero en el contexto social La literatura para niños y jóvenes se arraiga en los elementos más autóctonos para reafirmar la identidad cultural cubana Consiguiendo un balance entre el afán de moralizar y entretener Estas obras exploran el cuerpo físico de la noción a través de la geografía, el campo, los tipos y las costumbres Entonces quería, esta es la parte como tal de los textos que analizo en el capítulo dedicado a la república Pero cuando estaba haciendo la investigación en la colección de estudios y herencia cubana en Yuen Pude encontrar muchísimo material que un poco contradecía esos criterios tan negativos acerca de la república Algunas de las publicaciones que se dedicaban a niños eran el periódico Burgarcito Era una publicación mensual y ahí tienen un ejemplar de abril de 1920 Esa es la portada y a continuación van a ver algunas secciones del periódico Estaba dedicado a los niños, como podrán observar en la portada principal Y se vendía a PZ en aquel entonces Tenía una galería de propietarios infantiles Se publicaba en esta sección una foto de niños de diferentes provincias o ciudades determinadas Y pues se daba un poco de información acerca del niño También tenía una sección de modas del periódico Burgarcito Y una parte humorística, que es la que se encuentra en la segunda página Otra revista importante era la de Martí Una revista quincenal infantil Este número que aparece aquí es de 1929 Es interesante que una de las damas protectoras de las revistas fuera René Méndez Capotes Que después llevó a ser una de las escrituras más importantes del periodo republicano En la revista Martí se incluía una página de las risas Vi que eso era algo bastante representativo en todas las publicaciones infantiles Siempre había una página de risas y una página de humor Y bueno, sonetos, esta en particular es de Pinar del Río y otro a Cuba Me parecieron muy simbólicos que fueran de una zona específica Y ya en esta revista del 29 aparece la declaración de los derechos del niño de La Habana Que es esta imagen que tienen a la derecha Y otra sección dedicada a la personalidad del niño Que era un poco más hacia los padres Tenía el código de moral infantil Aparecían esos números que pude consultar Y en la imagen de la derecha aparece una carta de José Enrique Barona Uno de los intelectuales más importantes de ese periodo En la que recalca la importancia de que se estuvieran dedicando estos esfuerzos a los niños Y esta frase que aparece al pie de la página Ustedes quieren hablarles, refiriéndose a los niños de Cuba Y se ponen bajo la sombra paternal de Martí Con ustedes está mi corazón Esta es una sección de la carta que le dedica al director Al señor Gabriel García Galán También tenía su parte de humorismo Me pareció interesante esta caricatura de Mongo y el americano Precisamente por ser una etapa en que había tanta influencia De los Estados Unidos ¿Y Mongo es de ellos? Sí, Mongo es este personaje Y si se fijan en los diálogos O sea, en las expresiones de cada uno La de Mongo es muy característica Muy representativa No sé si pueden leer bien de dónde están O necesitan que la lea El americano El mongo le dice Americano, ¿tú qué sabes tanto? ¿En qué se parece el elefante a un lápiz? Voy a decirte Y Mongo le dice ¿Vamos? ¿En qué? Pues no sé en qué Pero vamos, ¿en qué? Acaba Pues mi no saber Pues muy fácil En nada Es lo que le responde Mongo Otra revista importante de la época Es Pinocho Que también era una publicación mensual Este es en el bares del 42 Tenía una sección dedicada Como manualidades Para que los niños recortaran y armaran La revista Ronda Dirigida por el pedagogo Y escritor español Herminio Almendros Que se va a recibir a Cuba Era también una publicación mensual Esta es del año 41 Incluía adivinanzas Se publicaba siempre una sección Que era enviada por los niños Ya fuera un ensayo breve O un poema Pero siempre se publicaba algo Enviado breos Esta es otra de las portadas La revista Carteles Que era una revista más social Y esa Toda la sección de carteles Que viene a continuación La pude consultar En la colección especial Aquí en UFAI O en el cuarto piso En abril de 1900 Desde el Desde el 1919 Hasta el 1924 Se publicó mensualmente Y a partir de mayo De 1924 Al 60 Se publicó De manera semanal La primera portada Que anuncia El suplemento infantil Al menos de las que Pude consultar Es de marzo De 1952 Que es esta Que aparece Al final de cada número Venía la sección Titulada La edad de oro Que estaba a cargo De la madrecita Y luego había dibujos Para colorear O rompecabezas Estos son Las famosas Comics O comititas De la época republicana Que tanto han sido Grimitadas Sin embargo En 1929 Ya había una sección Titulada Página infantil Por la doctora Isabel María del Monte Que era seguida Por una sección De preguntas Y respuestas En que podían Intercambiarse Correspondencias Con los niños Y ella iba publicando Las respuestas De las preguntas En cada ejemplar En las de los años 32 a 34 Había una sección Titulada Felicidad para el niño Que era más bien Dedicada a los padres Y en 1936 Ya existía La sección De la madrecita Que siempre se refería A sus lectores Como hijitos Y aparecía Y ahí no No aparecía nada Que tuviera que ver Con A partir de 1957 Deja de aparecer La sección infantil En la revista Carteles Y la última página Termina siendo La de humorismo En la portada De un ejemplar Del 31 de mayo De 1959 Ya aparecen Los rebeldes Pero el contenido Sigue siendo igual En la revista Excepto por el hecho De que ya No se incluía Esa sección infantil Y bueno Eso es todo Lo relacionado Al periodo Republicano Y quisiera Terminar la presentación Un poco Como comencé Agradeciendo A todas las personas Que están en la audiencia Que ya sea Como profesores Como bibliotecarios Como colegios